Ciudad de México, Estado de México, prácticamente todas las ciudades de México tienen este problema. Con esta entrega del Boulevard 38 Sur Oblastio Macero, vamos en el camino y en el rumbo correcto. Más de 1.400 calles entregadas, una inversión de 50 millones de pesos aquí en La Margarita. 50 millones de pesos que pareciera una calle nada más, pero realmente es el gran beneficio que se les da a todas y a todos quienes accesan a este lugar y que vienen o van al trabajo, que regresan a su casa, que toman el camino, que toman el camión, que caminan a la escuela y eso es parte del mejoramiento que tiene que ver con la ciudad. Y también por la noche, que estará un grito con el delador del Estado, habrá también...